Buenas tardes, señorías. Gracias, Sacha, por estar aquí y gracias por esta ilustración, esta información que nos has transmitido. Gracias por el conocimiento y los años que llevas luchando contra esta práctica inhumana. Gracias por todos los datos que nos has dado, más o menos, a nivel general. Este es un tema que me ha preocupado desde el primer día que entré aquí debido a que ya te conocía, Sacha, y ya conocía el trabajo que estabas haciendo. Yo había tenido también contacto con grupos en centros de salud, sobre todo en los años 90, el 92, el boom de la migración en España, y es cuando yo conocí de cerca el tema de la mutilación y siempre me impactó, me impactó muchísimo. Y bueno, en la medida que he podido y pude, trabajé cerca de familias que vivían o habían tenido este tipo de problemas, este tipo de prácticas. Lo fundamental, creo, más allá de los datos, más allá de que sabemos perfectamente que esto es una violación contra los derechos de la mujer, que se practica mayoritariamente a las mujeres y a las niñas que lo sufren, y lo sufren por el hecho de ser mujeres. Hay una cuestión que ha señalado nuestra compañera, que es el codificar este tipo de violencias como violencia de género. Yo creo que es un debate que hay que poner sobre la mesa y tratar de entender por qué estas organizaciones que trabajan con mujeres que directamente están sufriendo esta práctica hacen este tipo de peticiones. Habrá que discutirlo, debatirlo, debatirlo y ver cuál es la razón. Cuando se trata de violencia, hay que especificar qué tipo de violencia y a quién va dirigida esa violencia. Todo el trabajo que intentamos implementar en la Comisión de Igualdad, en mi grupo, tratamos que sea un trabajo transversal interseccional e interseccional. Y eso es una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar para evitar este tipo de situaciones y evitar las violencias que sufren la mayoría de las mujeres. Hay una cuestión también que quería poner sobre la mesa. Durante los años 90, propiamente dicho, había una figura de la que yo ya les he hablado a mis compañeras en la Comisión, en Alicante por lo menos se puso en práctica, que era la figura de la mediadora social intercultural que entiende las pautas culturales de determinadas culturas, obviamente con las culturas con las que había que trabajar en ese momento en los centros de salud. Se puso en marcha un grupo de trabajo en Alicante, en dos o tres centros de salud, que dio muy buen resultado y con la crisis se tuvo que dejar de trabajar de esa forma y es una verdadera pena. Y son indicadores de cómo, por dónde hay que ir a la hora de trabajar y tener en cuenta este tipo de cuestiones que parece que no están, porque últimamente no se habla tanto de la mutilación genital como se hablaba en los años 90. Y estoy convencida de que sigue habiendo estas prácticas, por lo que tendremos que estar muy despiertas y, sobre todo, creo que hay un trabajo que tienen que hacer las Administraciones. No se tienen datos. Hay un gran problema con el tema de los datos, porque yo sigo leyendo los mismos datos del 2011-2015. Sigo viendo los mismos datos. O sea, no puede ser que sean 17 o 18 millones y que el dato parece que sea estático. Y, en última instancia, quería hacerte una pregunta. Quería preguntarte qué tratamiento crees que se está dando la mutilación genital en el Sistema Nacional de Salud y, de manera general, en las Administraciones públicas. ¿Y qué atención crees que requeriría esta cuestión que no la está teniendo? Aunque, bueno, de alguna manera, alguna pincelada sí que has dado en tu intervención. Y te doy profundamente las gracias por estar aquí.